Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos Ahí está Lau Espero tu solicitud, Lau Ahí está Bien Ahí está Hola, bienvenida Hola, preciosa Ya estamos más cancheras, ¿viste? Eso pensaba Sí, está todo muy organizado, muy ordenado Estás tomando agua, yo estoy tomando agua, estábamos Sí, sí, esta vez Decime la temperatura de Tucumán Por favor, te lo pido No, no sé, ni quiero saber No, hace calor Con todo el país Sí, sí, sí Yo recién me terminé de dar un baño Dije, pues estaba muerta Muerta, muerta Y estoy con el vasito con agua, en el vivo de esta mañana, donde hablé de la glucosa Sugar 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 Sugar, sí Qué lindo ha estado, lindo Sí, sí, va a estar bueno Va a estar bueno ¿Qué te parece si ya arrancamos? Vale Porque dentro de un rato ya viene Martita Hay que ver quién pide solicitud para contar su caso Yo me anoté unas preguntitas, Doc Viste que siempre me vengo con algo preparado para que no te sea tan sencillo ¿Es importante consumir azúcar? Bueno, qué pregunta Simple A ver, y esto, la verdad, que es Parece simple, pero vale la pena crear algunas cosas Algunos conceptos Porque el término azúcar Según cómo se lo utilice Puede englobar a distintos tipos de alimentos de alto contenido en carbohidratos Y vamos a hablar estrictamente del azúcar Que es un refinado De la caña de azúcar De la remolacha De el coco Bueno, hay diferentes clases De mayor o menor Potencial dulce Que ese potencial dulce Sería el índice glucémico O sea, la capacidad de elevar la glucosa La glucemia La glucosa en sangre De elevarla bruscamente Claro Y el azúcar en sí Que acá hay más popular el derivado de la caña de azúcar Es un alimento refinado Que no es natural consumir y no tenemos por qué consumirlo Es más El consumo se va incrementando Generación tras generación Y hoy un niño de 8 años Consumió más azúcar que su abuelo en toda la vida Y la producción de azúcar Bebidas, dulces, gaseosas Para rebajar un poco ese potencial De embalagar De relajar que tienen los azúcares en altas concentraciones Entonces así se van introduciendo cada vez más En la industria alimentaria En la comida y bebida del día a día Sí, que aparte no lo sabemos Normal y saludable Ahora podemos hablar después de los carbohidratos también No sé si tenías alguna pregunta para hacer Sí, tengo una que me la hacen Y a veces también cuando viene gente al restaurante Me dice, ah, yo no como azúcar Pero sí consumo miel Hay diferencia entre el azúcar y la miel De hecho sabemos que hay diferencia Entre el azúcar refinada y la miel Pero en cuanto a elevar la glucosa en sangre ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Claro Hay una diferencia enorme Nutricionalmente hablando Entre el azúcar y la miel En cuanto a la calidad del alimento Y el aporte de nutrientes Porque la miel Es un alimento que además de Aportar alto contenido de carbohidratos Y eso sí, también aporta proteínas Aporta minerales, vitaminas Oligolementos Pero sí, también es capaz de elevar Bruscamente y de manera importante La glucosa en sangre Sin embargo, o sea Viste, está muy demonizado El término carbohidrato Sí Y hay que saber distinguir también Todo lo que tiene sabor dulce Puede interferir metabólicamente Por ejemplo, los alimentos De sabor dulce Desde la fruta Sí, desde una zanahoria Una calabaza El chocolate Claro, son capaces de elevar la glucosa en sangre También los que tienen sabor dulce Y que no son capaces de elevar la glucosa en sangre Como los Edulcorantes artificiales También generan una interferencia A nivel metabólico A nivel de la microbiota Por eso no es conveniente utilizarlo Y siempre decimos que hay que endulzar en todo caso Con Estevia En algunos casos Se puede usar Sin tol El titol Pero Lo ideal es ir acostumbrado al paladar Que en eso trabajamos En el método AMA ¿No? Para que recupere esa capacidad natural De empaladarse Sí, sí De crear el hábito Ante los ojos dulces Ya está Ya sentirse un poco relajado Saciado Y no necesitar grandes cantidades dulces Porque eso es lo que pasa O sea Nuestros antepasados del paleolítico A ver ¿Qué consumían de dulce O de alimentos de alto contenido El carbohidrato? Porque también están los no dulces Que tienen mucho almidón Y que el almidón también se transforma en glucosa Pero hay una diferencia también Entre consumir cereales integrales Arroz integral Que sí aporta carbohidratos Pero Entre el arroz integral Y el arroz blanco O las harinas blancas Que sube mucho más rápido La glucosa Porque carecen de la fibra Carecen de la cascarita De la proteína De los otros nutrientes Son carbohidratos vacíos Los refinados Exacto Todo lo que tiene almidón También la papa La batata Los granos Son capaces De liberar la glucosa Porque en el proceso digestivo Se van liberando Las moléculas de glucosa De ese almidón Pero a ver Volvamos al ejemplo De nuestros antepasados Del paleolítico Iban caminando Para cazar Para cazar Por ejemplo En buscar alimento Y a ver ¿Qué comían dulce? Fruta En época de estación Sí Cuando se caía del árbol Cuando se caía del árbol Por ahí Puede ser que la agarraban también Miel Eventualmente Se encontraban En algún panal Y se escapaban De las abejas Capaz Capaz Que se daban Un gustito Claro Un poco de miel Después Almidón O sea Cereal No No somos granívoros En realidad Los granos Los incorporamos ya Mucho tiempo después Hace aproximadamente 20.000 años Y ahí se introduce La agricultura Entonces Por ahí Comían un poco De fruta de más En época De vacas gordas Algo Un poco de miel Y ahí Tiene un sentido ¿No? Esto de Comer azúcar de más De comer Glucosa No azúcar Glucosa de más A través de los alimentos Que se transforman en glucosa Y Al Tener tanta glucosa En sangre Se libera insulina Y la insulina Es una hormona Que ayuda A que Esa glucosa Alta En sangre Entre A las células Y Se transforma en energía Pero toda Glucosa de más Que ya Se transforma en energía No puede usarse Para el momento No se puede usar Como combustible inmediato Va a parar A la reserva grasa Justo Mira Justo ahora Que nombraste La energía La otra pregunta Que había escrito Es Si no es importante El azúcar Para tener energía Y va perfecta Esta pregunta Para esta explicación Que estás dando ¿No? Y también Para relacionar Esto Grade Endemonizar Los hidratos De carbono Que tan Importantes Son En el tratamiento Del SEDA Síndrome De estrés Depresión Y adicciones Para mantener Para mantener Ese nivel La glucosa Estable Exacto Y hay personas Que le viene muy bien Y de entrada Una dieta Muy baja En carbohidratos Tipo cetogénica A otras Por distintas Patologías Dice Por ejemplo Estás acompañando Una paciente mía Que tiene Colitis Pulcerosa Muy sintomática Y que le dio Una dieta Que se llama Carbohidratos Específica O sea Que puede comer Todas las frutas Que quiera Y ahí No observamos El Miel Pero no Granos Por ejemplo No cereal No siempre Está mal Consumir alimentos Que tienen Un elevado Contenio de carbohidratos O sea A ver Que son capaces De subir La glucosa En sangre Que tiene Un cierto Índice glucémico Siempre Por supuesto Estamos hablando De alimentos De origen natural Y acompañar Esos alimentos De La fibra La grasa Grasa Exacto Para que La elevación De esos carbohidratos No sea tan Masiva Y repentina Sino gradual Vaya Degradándose Y absorbiéndose Lentamente Durante el proceso Digestivo Y además Siempre con Un sentido Y mirando La totalidad Y si hay alguien Que viene muy Desestabilizado Metabólicamente No puede pasar A hacer una dieta Extrema O empieza Empieza a tener Mucha abstinencia Si no Consume Una cierta cantidad De carbohidratos Porque el cuerpo Ya está acostumbrado A usar el carbohidrato Como fuente principal De energía De energía Claro Si está el auto Andando a gas Y quiero pasarlo De golpe a nafta No puedo O sea No Tengo que parar Correr la Buena Esa explicación Entonces sería Si quiero Obtener la energía Más de las grasas Bajar la cantidad De carbohidratos Y equilibrarme Metabólicamente Sí A veces Tengo que hacer Un proceso Y ese proceso Implica Bueno Consumir Ciertos alimentos Que también tengan Una cierta cantidad De carbohidratos No Abusar También depende De las patologías De base Y mantener La glucosa Estable En una línea Así no hacemos Los picos Y bajar Exacto Y ahí Es terrible También ahí Se pueden hacer Ayunos Más prolongados Sí Yo te iba a decir Lo bueno también De los ayunos Intermitentes Cómo van ayudando A este proceso Para aquellas personas Que lo pueden hacer ¿No? Y siempre Concluimos en lo mismo La individualidad De la dieta Del cambio de hábitos Que no es para todos igual Y eso Es en lo que hacemos También mucho foco En AMA Tengo una pregunta Que también Y preguntan Un diabético Bueno Por eso digo Antepatología Es específica Si hay diabetes Y insulina Resistencia Hay que bajar Al máximo El consumo De hidrato carbón Y ojo Con esto Que dije No es que estoy Promoviendo El consumo De grandes cantidades De carbohidratos La famosa Pirámide nutricional Que tenía Un 60% De carbohidratos En la base Ha provocado La epidemia De obesidad Diabetes Y todo tipo De patologías crónicas Lo que digo Es que Cuando se consuman Alimentos Que tienen Una cierta cantidad De carbohidratos Siempre Vamos a priorizar Lo más natural Los integrales Lo vamos a acompañar De otros Nutrientes Que Y fibra Que Que permitan Una absorción Más lenta De esos carbohidratos Y Y esto Sobre todo Para personas Que vienen Haciendo una dieta Occidental Con muchos Ultraprocesados Que necesitan Esa instancia De mantener La glucemia Estable Para después Pasar a una dieta Más baja En carbohidratos Que es Una dieta Antiinflamatoria Por supuesto Que sí Y cuando hay diabetes Insulina Resistencia Por supuesto Vamos a bajar Al máximo Pero máximo Máximo El consumo De carbohidratos Y se consumen Siempre con Esta posibilidad De Enlentecer Aún más La absorción Acompañándolo De otro tipo De alimentos En eso Nos basamos Perfecto Doy un ejemplo Rápido Porque ya Martita Sí Ya está Martita Doy un ejemplo De un armado De plato Para que la gente Entienda Un almuerzo Podría ser Unas albóndigas De mijo Sobre un colchón De hojas verdes Con un poco De palta Zanahoria rallada Repollo Rabanitos Y ahí tenemos Un hidrato De carbono Completo Que es Hola Martita ¿Cómo están? Bien Muy bien Estamos dando Un ejemplo De plato Y ya 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 Calculo Que grab Va a hacer Entrar A algún participante Que quiera Preguntar Y bueno En este plato Que estábamos hablando Tenemos el hidrato De carbono Compuesto Que son Esas albóndiguitas De mijo Con los vegetales Que están llenos De fibra La palta Que tenemos buena calidad De grasa Aceite de oliva Sal rosada Algas Y ahí tenemos Un plato Súper completo Nutritivo Y con un hidrato De carbono Saludable Y no en exceso Es un poco Para resumir Lo que Lo que estabas Comentando Ahora Bueno ¿Qué te parece Gra? Si Vemos a ver Quién quiere Estar presente Si aparece Yo me voy a retirar Y voy a estar Acompañándolas Y las voy a dejar Con El paciente Vos te quedás ahí Con Yo me quedo acá Sí, sí, sí Yo voy a estar acá Y después Ya Te hacemos entrar de vuelta Avísame si hay alguien Así Me voy Ahí está Ahí está Perfecto Bueno ¿Qué no estás pudiendo hacer Que entren más de Que cuatro personas? No, no Ya me han dicho Que no se puede Por eso No podía No No fallaba La vez pasada Qué loco Pero viste Que gente Lo Ah Hola Marquita ¿Cómo estás? Bien Amiga ¿Y vos? Bien Contenta Que estés acá Bienvenida Gracias Ahí está Feliz Me encantan Estos espacios Y consultorios online Está genial Estoy aceptando La solicitud De amistad La solicitud De Participar Puedo 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 Aceptar Pero A ver Vamos a ver Vélez Manda En el oeste A vos Te estoy poniendo Aceptar Y Sabés que No sé Después Voy a intentar Con Maguerazo 19 A ver Si Podemos Lograr A ver Voy a hacer una cosa Vélez Manda En el oeste Voy a intentar Yo Mandarte una solicitud Vamos a agarrar la mano Y ahí entró Magui Pero se ve todo oscuro Ah Ahí está Se ve oscuro de nuevo Mirá Bueno Es raro Que pasa eso Che Que se ve oscuro Que misterio Ahora hemos quedado Con el lado Que salga de ella Para que No pase Pero es un misterio Bueno Vamos a tener Que A ver Hacemos otro intento ¿Qué opinan De la avena? Vamos hablando De la avena De la avena Ahí preguntan De la buena Bueno Es todo Ay Entró Aquí Fernanda Uy Se fue Fernanda Se fue Había entrado Y se fue Vamos a hacer Otro intento Ahí está ¿Querés contar De la avena Martita? Bueno La avena Es una buena fibra Tiene muchas propiedades Pero también puede ser Muy inflamatoria Tiene La avenina Que puede ser Bastante dañina Para el intestino Puede Lastimar un poquito El intestino Entonces depende mucho De la tolerancia Lo mejor Es Hasta donde yo sé Consumirla Hidratada Bien cocinada Hasta fermentada Puede mejorar La digestibilidad Algunos dicen Que aumenta mucho La permeabilidad Intestinal Así que Creo que es Probar Y como ver Como cada uno Lo tolera Si genera Inflamación Si no Probar los diferentes Tipos de cocción Cocinarla bien También se la puede Cocinar y dejarla Enfriar Para hacerla un poco Más resistente Al almidón Pero igual No Yo no la consumiría Todos los días Ni mucha cantidad ¿Vos qué opinás Grace? Sí Coincido contigo Mientras vos hablabas Le mandé invitación A una de las participantes Que trataba de unirse A ver qué pasa Sí Opino lo mismo Que vos Martita No sé Si hay alguna otra Pregunta Que quieren ir haciendo Trate Siempre Yo veo mucho Por ahí Vegetarianos Veganos Que Porque no se come carne Aumentamos muchísimo El consumo de Cereales Legumbres Granos Frutos secos Y no está tan bueno A veces Hay muchos veganos Que llegan a tener Niveles de inflamación Altísimos Por la cantidad De De frutos secos Y cosas Porque hay como una cosa Con la proteína Que parece que hay Que está comiendo proteína Todo el tiempo Y yo no creo Que sea tan necesario Todas las plantas Tienen proteínas ¿Sí? No creo que haya Que obsesionarse Por la proteína Y ponernos a tomar Un montón De cosas Con proteína O dependiendo O dependiendo De lo que cada uno Busque Obviamente Si soy alguien Que quiero Crecer En masa muscular Que quiero estar En un proceso Anabólico Bueno Tengo que usar Otra estrategia Capaz Capaz que necesito Cierta proteína Pero una persona Normal Mantener la consistencia No perder músculo No hay que obsesionarse Tanto Y también está bueno Permitir reciclado De la propia proteína ¿No? Que limpia La célula Que da Esa autofagia Cuando La autofagia También se da Cuando no tengo Exceso de proteína Aunque yo no esté En ayuno Al no tener Mucha proteína Si el cuerpo necesita Cicla la propia proteína Y eso Es un proceso Buenísimo Que podemos habilitar Así que Ojo Los veganos Y vegetarianos Con el exceso De semillas Porque pueden ser Muy inflamatorias Sobre todo porque La mayoría No cocinan Bien O no fermentamos O no activamos Bien como para Bajar la carga De antinutrientes Y de leptinas Y de un montón De proteínas Que pueden ser Inclamatorias Si Y además Claro O sea Sobrecarga de proteína Va a terminar Dañando el riñón Ahí yo he mandado Solicitud De amistad Solicitud De entrar A Laura Vanelli De nuevo Porque No pude hacer Ingresar los participantes Que misterio Pero Podemos Ir respondiendo A las preguntas Entre las tres Como Tampoco El próximo Lo puede abrir Laura Y Vemos Si Laura Puede dar ingreso Dale Total Después Queda grabado En ambos En ambas cuentas Ahí te mandé De nuevo De nuevo Lao Que sin Que rechazaste Bueno Giselle Pampalone Pregunta ¿Cómo se maneja La actividad física Por la mañana? Sobre todo Cuando se es Insulino Dependiente Bueno Bueno En cuanto Al consumo De alimentos Acá Se necesita Una regulación Que requiere Un proceso De mucho Autoconocimiento Y de trabajo En equipo Con el endocrinólogo Ajustando La insulina A la dieta Y no al revés A veces Se tiende A exceder La indicación De consumo De carbohidratos Para sostener La cantidad De insulina Que el paciente Se inyecta Y Se puede hacer También De otra manera Que es Ir Ajustando Y En la medida Que el paciente Va mejorando Y respondiendo Mejor Tienen menos Requerimientos De insulina Entonces Si Utiliza Demasiada insulina Tiene que consumir Demasiados Carbohidratos Para No quedar Hipoducémicos Entonces Hay que hacer Un trabajo Ahí muy Delicado Interdisciplinario Y En la medida En que va Transcurriendo El tiempo Se va Logrando Bajar La cantidad De carbohidratos A lo mínimo Indispensable Y Enseñar Al cuerpo A obtener Energía También De las grasas Y optimizar El uso De la energía ¿No Martita? Totalmente Sí Lo mismo pasa Con el ayuno Que preguntan Mucho El ayuno Y La gente Con diabetes Tipo 1 Diabetes Tipo 2 Se puede Hay que ir Despacito Y su médico Tiene que saber Porque hay que ir Ajustando La medicación En base En base En base A su alimentación Sobre todo Si dicen Bueno Ahora en vez De comer Durante Mucha hora Al día Como solamente En esta ventana Entonces seguramente En la ventana Que no están comiendo No tienen que Ponerse la insulina O la medicación Entonces eso sí Hay que ver Porque Recuerden Que tanto El exceso Como La deficiencia De azúcar En sangre Son estresantes Para el cuerpo Y son situaciones Que queremos evitar Sí Y lograr Esa estabilidad Porque Los desajustes Diarios Van a alterar También la indicación De insulina Que el paciente Nequiere Y así también Se llega a tener Cada vez menos Correcciones Porque no son necesarias O Se reduce Al mínimo Cuestión de conducta De ir conociéndose Bueno Gra Sí Acá hay una pregunta ¿Se puede tomar O lo magnesio Para mejorar La presión arterial? Bueno El magnesio En sus diferentes Formas Ayuda A relajar El músculo Y También Recordemos Que los vasos Salinos Las arterias Tienen una capa Muscular Y además Relaja Relaja El sueño Reduce Un mejor sueño También Baja O mejor dicho Un mal sueño Nos altera Nuestro ritmo circariano Y los super renales Y se libera más cortisol Y eso también Bueno Participa en el mecanismo Del estrés Y de hipertensión Entonces bueno Por diferentes mecanismos Más de Por cientos de funciones Que cumple el magnesio Más de 500 funciones En el cuerpo Sí Ayuda También A reducir la presión Y como digo Hay distintas formas De magnesio Se puede combinar O puede estar Administrado Como si Otro de magnesio Otro de magnesio Según lo que cada persona Necesita Requiera Pero el magnesio En todas sus formas También el cloruro Contribuye Es como el más simple El más fácil De preparar Y económico Y rápido Y tiene sus buenos resultados Sí Solo que Tiene un efecto laxante Más importante Que el citrato Por ejemplo Entonces Algunas personas Los hace ir mucho al baño Tienden a estar Mucho más flojos Y ahí en ese caso Damos otro tipo de magnesio A otros nos viene muy bien Al contrario Claro Acá se usa mucho Acá se usa mucho El baño de sal Epsom Que es el sulfato De magnesio Que es un poco más caro El sulfato de magnesio Acá viene una botella enorme Y pones una Una tacita En una bañadera Y el magnesio Se absorbe muy bien Por piel También Ahí Por eso A veces lo usan acá Para Después de alguna actividad Física O algo intenso Está bueno Un baño de sal De sal Epsom O También Están buenos Los baños de sal común Que tienen otro tipo de efecto Pero Está bueno Para limpiar Desintoxicar Recuerden que La piel es el órgano Más grande que tenemos Y Absorbemos Y largamos Un montón de cosas Por la piel Así que Está bueno Y aparte Lo del sulfato de magnesio Las sales de Epsom Acá también Podés Conseguir Con receta En general Por 500 gramos Por un kilo Porque si no Los sobrecitos No te alcanzan ¿No? No Y para un hipertenso Ponerse en la bañera Con agua caliente Con las sales de Epsom Ideal También yo lo uso mucho En los niños Con autismo Cuando están muy desregulados Los relajo un montón Un baño con sales de Epsom Eso 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 iba a comentar ¿No? Cómo relaja Y esto que decías vos Martita Después de un De actividad física Un placer Chicas Miren Acá están preguntando En la menopausia Cómo hacer Cómo hacer el ayuno Es la mejor época Para hacer el ayuno Yo iba a decir lo mismo Es perfecta Es el mejor momento De la vida Para ayunar De la mujer Sí Las mujeres Tenemos una fisiología Que parecemos Una especie distinta Al hombre Y realmente No se aplica igual En mujeres En etapa fértil En mujeres En pre-menopausia En mujeres En menopausia Entonces Las mujeres En etapa fértil Día a día Es diferente Día a día Cambiamos Semana a semana Somos diferentes O hormonalmente Entonces No está bueno Querer hacer Todos los días La misma cantidad De ayunos En la mujer En etapa fértil Que yo veo mucho Chicas que llegan a mí Que se ponen a hacer 16 horas de ayuno Todos los días Porque está buenísimo Porque es la moda Y qué sé yo Y al segundo mes Chao periodo ¿No? Claro Y se les corta el periodo No pasa nada No es grave Después vuelve ¿Sí? Pero El tema es Ir aprendiendo A escuchar Cada uno Tiene que experimentar En el cuerpo Por algo Las mujeres Hay momentos Del mes Que nos dan ganas De comer algo más dulce O nos dan más hambre Otra semana Que no tengo casi hambre Entonces Porque son todos Los cambios hormonales Que vamos teniendo Recuerden que Biológicamente Nuestro cuerpo Está preparado Para dar vida Y esa es Nuestra principal Función biológica Entonces Todo trata De funcionar En pos De eso ¿Sí? Por eso Las mujeres Tenemos Naturalmente Más grasa En el cuerpo Más proporción De grasa ¿Sí? Y por eso Cuando la mujer Cuando le baja Hasta cierto nivel La cantidad De grasa En el cuerpo También se corta El periodo Aunque no esté Desayuno Que le pasa A mujeres Que hacen Físico Culturismo Que Por tener Más proteína Y más Marcado Que Hay que entender Que eso no es Una condición Natural Aunque se parezca Además Martita Hay muchas Mujeres Que le tienen Miedo Te diría Pánico Al consumo De grasa No saben Qué tipo De grasa Y entra ¿Viste? Cuando yo a veces Comento Come una palta Dos Hasta tres Aconseja Gras Poder Consumir Te abren Ay no Un montón De calorías Qué horror No Engorda Muchísimo No Eso está Bueno Comunicarlo Porque De esta forma Me parece Que Todo este tema Tabú Del exceso De grasa El exceso Lo que hablábamos Antes Con Con gras De los hidratos De carbono De la buena calidad De los hidratos De carbono Yo en mi experiencia He comenzado Hace Más de 10 años A hacer Ayuno intermitente Cuando empecé Con el periodo De menopausia Y la verdad Que Uno se siente Con más energía A nivel mental Está más despejado Ayuda También En ese periodo Uno acumula Más Retención De líquido A lo mejor Decís No comí nada No puede ser Que tenga Que me Que me Sienta pesada Que me vea Más gorda O que realmente Haya engordado Bueno El ayuno Es ideal Acá dicen ¿Qué tipo de ayuno Por favor Yo estoy entrando En la menopausia? Hay que empezar Tranquilos Lo más importante Es no estresarse Exacto Ya se acabó El paradigma Del esfuerzo Sacrificio Estrés Exigencia Eso Ya sabemos Que Aumentar el estrés Aumentan las hormonas De estrés Y ahí ya Se desequilibra Todo Nos baja El metabolismo Pasan un montón De cosas Que no queremos Entonces Despacito Tratar De mantener 12 horas Yo siempre digo Traten de Empezar con 12 horas Hasta que puedan hacerlo Todos los días 12 horas Si lo pueden hacer Un día a la semana Es mejor que nunca No es que necesitan X cantidad de día a la semana Para que sea eficiente Un día es mejor que ninguno Entonces Vayan tratando De hacerlo 12 horas por día Tratando de hacer Un ayuno circadiano Nocturno Vivan y coman Durante el día Reparen y descansen De noche Básico Somos animales diurnos Si No podemos pedirle A un murciélago Que case de día Porque no puede ver Porque no se va a dar Se va a chocar Contra todo Porque no está Fisiológicamente adaptado A andar durante el día Con la luz Ellos ven de noche Lo mismo nos pasa a nosotros Nada más que Fisiológicamente Y por la vida moderna Rompemos leyes biológicas Pero nosotros somos Animales diurnos Entonces Respetar Ese reloj biológico Un poquito Con las cosas Que podemos Aunque vivamos En ciudades Y todo Hacer el ayuno Nocturno ¿Sí? Y siempre es preferible Saltearse la cena O bajar el horario De la cena Antes que Saltearse el desayuno Y así De a poquito Hacer un cimiento De 12 horas Y cuando después De que pases Dos, tres meses Haciendo 12 horas Por día Cómodo Vamos viendo Si llego a las 12 horas Y de repente No tengo hambre No como Tampoco voy a comer Pero llegar a las 12 horas Y yo siempre soy Estoy pro Del ayuno intuitivo Que viene de la mano De una nutrición intuitiva Y de limpiar la alimentación Y de afinar los sensores Es hambre real Es hambre fisiológico Es hambre emocional Todo va entrando En congruencia Y todo va siendo natural ¿Sí? Sí Mirá acá Martita Es una pregunta para vos Dice Yo tengo 74 años Y he hecho el ayuno De 16 horas Lo dejé Hace dos meses Y hace 20 días Que estoy haciendo MDB 15 ¿Lo puedo hacer igual? Sí Completamente Mientras no Sea un estrés para vos Pero si era algo Que vos ya hacías Y te iba bien Seguí Perfectamente Chicas Acá preguntaban ¿Qué tipo de desayuno Para mantener el nivel De glucosa estable? Y otra de las preguntas Que se nos pasó Es con diabetes tipo 1 Si se puede hacer ayuno Sí Re Diabetes tipo 1 Es una enfermedad autoinmune Y ahí ayuda muchísimo El ayuno A dar el reposo Al intestino Para Para que se Vaya equilibrando Un poquito Del sistema inmunológico Para revertir Esa autoinmunidad Sabés que se puede Hay obviamente De que Verlo de lo que Decía la grada De la insulina La administración De la insulina Pero sí Totalmente Que sí Y Cuidar mucho El intestino Sabés que Toda autoinmunidad Viene del intestino Exacto Exacto Mira Acá Acá Dicen Yo soy nocturna De día No tengo hambre Acomodemos el ritmo Circadiano Hay que acomodar el ritmo Emocional Bueno Los diferentes Aspectos del ser Y se puede ir Reajustando El reloj Biológico Individual A nuestra necesidad De especies Es lo mejor Sí Porque por ahí Aunque la persona Esté despierta De noche Dormida De día El hígado Para No, no Hay que saber Que No quiero laburar No, no, no No es viable No es viable Una buena calidad De vida Con ese Con esa alteración Del ritmo circadiano Eso va a traer Consecuencias Sí Y así Claro Sí Sí, sí Sí trae Chicas Acá Una idea Que puedo dar Para qué tipo De desayuno Para mantener El nivel De glucosa Estable Casualmente Ahora el sábado Que empezamos Con el método Ama Una de las cosas Que están preparadas Es armar Día por día Cómo cortar El ayuno Qué tipo De desayunos A mí me parece bien Los jugos O licuados Me parecen Fantástico Para cortar El ayuno Otra de las preguntas Que estaban haciendo Era si En el ayuno Se podía consumir Té Mate Café Sí se puede Sin ningún tipo De azúcar Ni ningún agregado Podemos tomar Ni edulcorante Ni edulcorante Tampoco Podemos tomar Un buen mate De yuyos Que las tres Estamos súper Acostumbradas Manzanilla Cedrón Lavanda Cola de caballo Cedrón Cedrón Toma y llornero Sí Infinidad de yuyos Cuando decimos café Es importante Que sepan Que no tiene que ser Un café Torrado Con azúcar Eso Léanlo Tiene que ser Un instantáneo El instantáneo El otro día Me dijeron Que hay uno Que no trae azúcar Puede ser Yo desconozco Sí Pero leen La letra chica Porque a veces Está el azúcar Escondido Tiene que ser Un café De grano Molido Sí Que nos aseguremos Que sea De buena calidad Si puede ser Grano molido Y ustedes lo hacen En la casa Sí, mejor Eso Ya se asegura O ir y tener En casa Se puede tomar A los desayunos Rápido También no tengan Miedo De desayunar Una buena ensalada Sí De mitificar Un poquito Ahí Los desayunos Yo le mando Sí Con algo dulce Hoy hablaba Con Laura Hablaba No estaba Con ese video Llamada Pero ella Se daba cuenta Que estaba tomando Y me dice ¿Qué estás tomando? Un té Le digo No sopas Es la merienda Total Sí Hay que sacarme Un poco Esa estructura De la cabeza Y desayunan Una buena ensalada Si quieren Ponerle Alguna fruta También Hay personas Que quieren desayunar Con un omelette Palta Y tomate Un poco más salado Está buenísimo Lo importante es que sean cosas que no les suban el azúcar O sea, eviten azúcar y harina refinada básicamente Exacto Martita Sabés que nosotras Dentro de AMA Una de las explicaciones que damos Es cómo armar el plato Casualmente Hoy subimos a AMA Y está bueno eso que dijiste De armar una ensalada Con una fruta Siempre y cuando No pongamos ningún Alimento cocido Y esto lo explicamos Y esto lo explicamos Porque el alimento Cocido Lleva más tiempo De digestión Entonces ahí Lo que Lo que decimos siempre Con Con grá Es que Esa fruta Va a fermentar Y va a complicar Un poco La digestión Esto lo hemos comprobado Porque hay pacientes Que se les dilata mucho El abdomen Se sienten pesados O a veces Tienen dolor de cabeza Entonces está buenísimo Que hayas nombrado La ensalada con la fruta Porque son alimentos crudos De hecho Cuando hicimos Ann Whitmore Con grá Tomábamos Batidas De pera Con brotes De girasol Que lo decimos así A lo mejor Alguno de los que Nos está escuchando Puede llegar a decir Bah Qué asco Era Espectacular Espectacular La pera madura Sin líquido Ponerla en la licuadora Sacábamos esa crema Decorábamos con brotes Por arriba Comer eso Con ese crunchy Es realmente Para nosotras Es como Una caricia Al estómago ¿No? Uno se siente bien Se siente con energía El consumo De brotes Que es súper importante Probiótico O sea Vale aclararlo Aunque parezca Que es algo Como muy evolucionado No Todo lo contrario Es como Y ahí Lo que estamos diciendo Al lado Viene de la mano Con lo que decíamos Más temprano Cuando arrancábamos El vivo De que Bueno O sea El consumo de fruta Vamos a priorizar Las frutas De menor índice Glucémico O sea Las menos capaces De elevar la glucosa En sangre Aunque si no tenemos Ninguna tecnología Nos podemos dar Un gusto Como decía De comer un mango De comer higos De comer uvas Por supuesto Pero Si necesitamos Que sean de bajo índice Glucémico Y además Para combinar Con vegetales En el desayuno Ideal La manzana La pera Que están preguntando Ahí por eso De paso respondo Perfecto La papaya Que es súper digerible Que trae consigo Enzimas digestivas La papaina Por ejemplo Es muy combinable Con Con ensaladas Con vegetales También Es un excelente Antiparasitario Y Que preguntan De las frutas Y al final Frutas sí O frutas no Como que están Demonizadas Las frutas ¿Quieren decir algo Sobre esto? Yo también puedo agregar Frutas sí Tratemos de usar El sentido común Por favor No te me enojes Martita Por favor No te me enojes No me enojes Pero Sentido común ¿Sí? Acá los osos Salen En la temporada De los arándanos Y no saben La cantidad De kilos De arándanos Que se comen Por día Y Obviamente Sería buenísimo Que todos comamos Lo que hay de temporada Y disponible ¿No? Y es parte De alinearnos Con la Con la biología Pero algo Que te da la tierra Así en un árbol Nunca te va a hacer mal Jamás Hemos evolucionado Con eso Y hemos sido Cazadores Recolectores Y hemos recolectado Alimentos de la naturaleza Siempre ¿Sí? Entonces Obviamente Frutas Sí Obviamente Ningún exceso Es bueno ¿Sí? Eso iba a decir ¿No? El equilibrio Y ¿Sabes qué? Se me vino ¿Sabes lo que se me vino A la mente? Nuestros antepasados Chicas Pero no hablo de Abuelos Bisabuelos Sino Mucho más atrás ¿Sí? Los sanos Que estaban Yo o sea Recuerdo Sí Que Comían Lo justo Lo necesario Equilibrado Es un poco Lo que Lo que vos decís ¿No? Y salían a cazar Y decían No Carne sí Porque la dieta Pallo Pero encontrar Claro No 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 Pero ¿Por qué? Porque venían Con un respetuoso Consumo De lo que les ofrece La naturaleza La naturaleza Y cuando venimos En una sumatoria De desequilibrio De alteración De los ciclos biológicos Y el metabolismo Bueno Y ahí sí Nos vemos obligados A hacer ajustes Y ver el tema De los carbohidratos Ponerle la lupa Pero no significa Que la fruta Sea mala Totalmente Totalmente de acuerdo Y por ahí Y por ahí Preguntan También Mira Esta pregunta Es importante Para que la conteste Dice ¿Se puede tomar Cúrcuma En pastillas En el ayuno? La cúrcuma Generalmente Viene con la materia Grasa Y la pimienta En pastillas Mejor con la comida Porque se absorbe Mejor Todas las vitaminas Todo eso Traten de ponerlo En el periodo De ingesta Que se absorbe Mejor Y traten de dejar El ayuno Lo más limpito posible Agua Infusión Acá ponen Mate de coco Nosotras No damos Mate de coco El coco Es una fruta Si mate De yuyos Amargo Con un poquito De hierba Orgánica Me parece Perfecto Creo que las tres Pensamos lo mismo Si el mate De coco Está bueno Como transición Al principio O tomar Un café Con un poco De aceite De coco Que también Se usa mucho Acá El bulletproof Coffee Y está bueno Usar el aceite De MST Como adaptaciones Como transición Para estar Para generar Flexibilidad Metabólica Si Ir de a poquito Pero después Traten de siempre Ir dejando Que su ayuno Sea lo más limpito Posible Lo más parecido Agua Infusiones Herbales Y así Si es importante Tomar agua Durante el ayuno Porque empezamos A producir Copos cetónicos Y requiere más agua El cuerpito Chicas Acá contestaron El café Sin azúcar Dice Si El café De paquete Gold Debe ser No sé Nescafé Cabrales Creo que hay Un Cabrales Gold Ah No sé Carito Renovada Dice Lea las felicitaciones También Son unas secas Son unas Felicitaciones También Son unas secas Dice Porque bueno Hay Agradecimiento Gracias por compartir Esta información Tan valiosa Qué bien grupo Me encantan Bueno Muchas felicitaciones Gracias Gracias a todos Por los mensajes Tan lindos Que nos están haciendo Nos estamos concentrando Ahora en responder Las preguntas Sí, sí, sí Estoy mirando A ver si había Algo más Que haya Ah, yo tengo Una pregunta Chicas Es lo mismo El azúcar Que la fructosa Y el jarabe De maíz Que son tan Amigables Para nosotros Bueno El jarabe De maíz Es fructosa Es fructosa Son distintos Se metabolizan Distinto En el cuerpo La mayoría De las frutas Tienen Porcentaje De glucosa Porcentaje De fructosa Hay frutas Que tienen Más fructosa Más glucosa Por eso Algunas personas Que se yo Se inflaman Con la manzana Porque la manzana Tiene un poco más De fructosa Entonces La glucosa Se absorbe Directamente Pasa Del intestino A la sangre La fructosa Pasa primero Por el hígado Para ser procesada Y recién Va a cumplir Su función De azúcar Por eso Cuando hay Mucha carga De alimentos Procesados Que suele tener Todo lo procesado De jarabe De maíz De alta fructosa Puede producir Hígado graso No alcohólico Y por eso Tanto Cada vez Más niños Con hígado graso Por los alimentos Procesados Que tienen Tanto exceso De fructosa Es más diabetes Hay problemas Que antes Se veían En adultos Sí Y no lo tenemos Que normalizar No Sí ¿Se puede cortar El ayuno Con caldo de hueso? Sí Se puede Perfecto Sí Hay diferentes Hay diferentes Maneras De cortar El ayuno Y acá También lo vamos A ir Individualizando Se puede Cortar También Con alguna Fruz Suave Se puede Cortar Con Brotes De lo que quieras Están buenísimos Los brotes El brote Del brócoli Se come Mucho acá Que Es una Cosa Impresionante Potencia Muchísimos Antioxidantes Y El El brócoli Es muy Anticancerígeno Bueno Las crucíferas Y el brote Se potencia Por 5 Esa propiedad Sí Es excelente Vos sabés que También Nosotras En la época De Ann Whitmore Cuando nos Conocimos Con Gra Teníamos Brotes En tierra No brotes Solamente En agua Y No sé si te acordás Gra Que yo había Llevado Los de girasol Por un lado Y los de trigo Sarraceno El trigo De cáscara negra Sí Espectacular Espectacular Y Y bueno Con otras propiedades También Porque están Hechos en tierra Y Y con otra Energía También Y lo bien Que es La concentración Máxima De nutrientes Es la semilla Con todo el potencia Para ser La fuerza vital Que recién está Brotando Que se transformó En planta Ya Y es mucho más Digerible Y a la vez Conserva Y potencia También Las vitaminas Se multiplican De verdad Multiplicar En la medida Que se va haciendo Plantita Así que Es una Concentración Máxima De nutrientes Y con un puñadito Hacemos Una cantidad Enorme Y después Los conservamos Se pueden Conservar Perfectamente En la heladera Con un papel De cocina Y Separándolo Con ese papel Mantienen La humedad Y duran Un montón Chicas ¿Qué opinamos Del 5x5? Preguntan El doctor Está buenísimo Es un placer Escucharlo A Ludwin Es un personaje Es un personaje Y bueno La verdad Que está buenísimo El jugo de zanahoria Es algo Que consumo Y lo mezclo Con jengibre Con manzana verde A veces Lo mezclo Con remolacha Me parece Que es un muy buen Desintoxicante Al que le da Resultado Para adelante ¿No? Sí, sí, sí No, yo creo que Bueno Yo intenté Y no puedo tomar Más de un vaso Porque Yo tampoco A mí me hace muy mal Tanto azúcar No sé No lo puedo Me Me cae muy mal Me droga Literalmente Me tengo que acostar Muy loco Lo que me hace Pero Sepan que los jugos Así dulces De fruta De zanahoria De remolacha Son cosas para tomar 5 días No son cosas Para tomar Todos los días O si lo tomo Todos los días Mezclarlo Con otras cosas Con Con Jugo de Vegetales O con fibras Sí Agregando La juguera Que Sí Pero Pero es maravilloso Hay gente que lo usa Y Si lo pueden tolerar Bien Es muy Sanador Sobre todo Si hay que sanar algo Alguna enfermedad Lo que sea Limpiar Está buenísimo Por ahí si vienen Muy acostumbrados A una dieta Con azúcares Tomar el jugo de zanahoria Está buenísimo No le va a hacer nada Si dejan Lo otro Claro No altera tanto El abandonar Esos azúcares Eso está bueno Chicas Hay que hacer nada Vegetales Con potencial Depurativo También impresionante Que tienen menos Índice glucémico Lo que pueden usar Todos los días Es el jugo de apio Que ese sí No tiene índice glucémico Alto Y eso sí Y ahí también Bien Martita Hay que estar atento Porque hemos visto Con Gra Gente que tiene Intolerancia Al apio Y antes que Gra También hablaba Del tema De las manzanas Por ejemplo Mi hermana Cuando se hizo el estudio Con Gra Le salió Intolerancia a la manzana Intolerancia al melón Y es lo que vos dijiste Martita Ella comía manzana Y tenía La panza dilatada Me dice Mirá No puede ser Dejó eso Se le solucionó Todo su problema Eso también Hay que tenerlo en cuenta Acá están preguntando Con la pera Ah Con el licuado de pera Que consumíamos ¿Qué brotes? Los que querramos Cualquier brote Puede ir Acá hay una pregunta ¿Cómo se manejan Los oxalatos Con litiasis Renal? Se está viendo Mucho Problemas por oxalatos Le están preguntando Bastante Sí Hace un rato O oxalatos por moléculas Que claro Están presentes En alimentos Que pueden ser saludables ¿No? Esto de no Realizar El cali La hoja verde La hoja verde Sobre todo La espinaca La selga La remolacha Tiene bastante oxalato Entonces imagínense Si la persona Que tiene problemas Con los oxalatos Toma Todos los días Un jugo verde De espinaca Con remolacha La bomba El oxalato Pero bueno Por eso Bueno Siempre hay que individualizar Y tampoco generalizar Porque no es que Los oxalatos Son Las únicas sustancias Que pueden llegar a ser Nocivas Dañinas Pero siguen Quien tiene un problema Con los oxalatos Que son potenciadores De la inflamación Tienen tendencia A formar cristales Y a depositarse Ahí donde hay inflamación Van Y se depositan En las articulaciones Puede ser en los riñones Formando cálculos Y en casos de autismo Y de neuroinflamación Directo al cerebro Y en el cerebro Intercambian mineral Por metal Entonces Se desposiciona metales Bueno Los minerales Se desprende De los oxalatos Y se fija El metal Entonces Pero Hay alimentos Que tienen elevado Contrero de oxalatos Otros moderado Contrero de oxalatos Otros leve Y no es lo mismo Y Muchos alimentos Reino vegetal Los tienen O sea No es que vamos a dejar De comer verdura Por los oxalatos Y pasamos a comer Toda la carne del mundo Porque vamos a empezar A tener problemas De otro tipo Por otras cosas Entonces Hay que sí Reducir La ingesta de oxalatos Pero atender A las causas Que llevan Un exceso de oxalato También Que son La cándida ¿No? La cándida Produce oxalatos Los clostridium Y bacterias patógenas Y faltan bacterias Que son benéficas Que comen oxalatos ¿Sí? Como lactobacilos Oxalobacter Hay uno que se llama Oxalobacter formígenes Que come oxalatos Entonces Claro Y la vitamina B6 Ayuda Aparte Cuando hacemos hervir Se desprende Gran parte De los oxalatos Y tiramos esa agua Y cuando tomamos magnesio Que lo hemos mencionado El magnesio Queda el oxalato O sea Se pega Y evita que se absorba Hay muchas estrategias Ah buenísimo Eso Acá lo que yo hago a veces Es cuando tengo la huerta Que tengo mucho cale Y como todos los días cale Y mucho Lo hiervo un poquito Y lo dejo reposando Con un poquito De bicarbonato de sodio Ah mira Y de ahí recién Tiro el agua Escuché por ahí otra De Dave Asprey Que No sé si lo conocen Un biohacker Acá famoso de Norteamérica El que empezó con todo El tema del biohacking Que a él No le gusta una hoja verde Dice que no Que no deberíamos comer cale Por los oxalatos Pero bueno Después dice Si sos vegano Vegetariano Y comes cale Podes comerlo de esa forma Si es que comes todos los días Pero como Y aparte eso Hay que también Regular las cantidades Por eso Hay un sistema De alimentación Equilibrado Donde vamos innovando Donde vamos Modificando los platos Día a día Lo que pasa Que también No sé si ustedes Lo comprobaron Pero el ser humano Es medio extremista Hay que comer cale Mañana, tarde y noche No hay que comer Índice glucémico alto Chao No comen más Ni uva Ni uva Ni uva La cetogénica La cetogénica Entonces pará ¿Dónde está el equilibrio? Y las emociones Y el compartir Y bueno Todo lo que implica Acá Dolores Balcarce Dice Pero la vida Se extendió un montón La ciencia Sí, obviamente La ciencia Es maravillosa Y por suerte Tenemos la ciencia Porque se han logrado Un montón de avances Y bueno Hoy Mi papá Siempre digo lo mismo Está vivo Gracias A todo lo que estamos Hablando Y la ciencia También en su justo Equilibrio ¿No? Total Así que bueno Eso sí Hay algo que me parece Importante aclarar Porque están hablando De inflamación Que lo crudo inflama Hay una chica acá Que dice Que el médico Le dijo Que no coma nada De color verde Para bajar la inflamación Por ahí hablamos nosotros De inflamación Y nos estamos refiriendo A cosas distintas Una cosa es La distensión abdominal Y otra cosa es La inflamación crónica De bajo grado ¿No? Por ahí Si comemos crudo Y nos inflama No quiere decir que Yo no pueda Comer nunca En la vida crudo Significa que La microbiota No está Fortalecida Diversa Preparada Como para digerir Fibra cruda ¿Sí? Entonces Hay que ir de a poquito Tratando de cultivar Ese ecosistema Interno Para poder digerirlo crudo Porque es muy saludable Siempre Exacto Pero se va de a poquito Poniendo 90% cocido 10% crudo Y así Despacito ¿Sí? Además Martita Lo que no dicen Los médicos Es el médico convencional No obviamente Se puede consumir Predigerido Se puede hacer Una buena sopa Donde haya una parte De hojas Con zanahoria Calabaza Donde licuamos todo Y ahí ya está Predigerido Y eso no nos va a Inflamar Todo lo contrario Y seguimos Consumiendo Esa fibra Que tiene el licuado Si apoyamos Con enzimas A veces Tenemos que usar Enzimas digestivas Y probióticos Para ir haciendo Ese recambio En la microbiota Espectacular Lo hemos dicho Entonces Ahí vamos a Lograr Mejorar El potencial digestivo Sí Exacto Miren chicas Acá dice Las semillas Activadas en agua ¿Está bien O tienen que estar Molidas? Si las masticás Bien Bueno Dale la molienda Con tus dientes Si no Mejor molerlas Beber lo sólido Y masticar lo líquido Muy bien Sí Muy bien ¿Qué probióticos? Pregunta Bueno Si Hay distintos tipos De probióticos ¿No? Es muy También Individual Muchas veces La recomendación De probióticos Si No hay Síntomas De De Sobrecrecimiento Bacteriano En el intestino Delgado Que se manifiesta Por distensión Importante Frecuente Malas digestiones Eruptos Gases Puede venir Un problema Que tenga Lactobacilos Bifidobacterias Acá en Argentina Venden uno Bueno En dietéticas Que se llama Vitaviosan Y si no Si hay Esto Mucho Sobrecrecimiento Bacteriano Y Muchos desajustes Entonces quizás Convenga Algún Probiótico Con un Bacilos Por un lado Como la Enterogermina Que lo venden En cualquier Farmacia El Bacilus Clausi Y si no El Kiojin Que lo venden En dietéticas Que es el Bacilus Surtilis No sé Qué más Que les va a dar Martita De allá De por allá Bueno Hay mucho más También Pero Si hay mucho más Si sepan que Yo siempre trato de mantener todo simple No hay que tomar por tomar Sepan que lo más importante es la alimentación Todo lo que consumen Ya viene con Con prebióticos Con prebióticos Todos los frutas y verduras ya traen sus prebióticos Que a la vez son prebióticos Entonces Creo que lo más importante es la alimentación Que va haciendo que naturalmente Se vaya cultivando ese jardín interior De microorganismos Después Si cada tanto Queremos colaborar Prioricen los alimentos fermentados El chucrut Pueden tomar Kefir Kombucha De vez en cuando Ir variando Pero No se pongan obsesivamente a tomar probióticos Concéntrense en tener diversidad de fibra vegetal En su alimentación Una alimentación basada en plantas Sea Carnívora o no Pero que sea basada en plantas Y diversas sobre todo No coman siempre la misma verdura Y la misma fruta Varíen Hay macrobiótica ¿Sabes lo que dice Martita? Viste que yo siempre cuento que Empecé con la macrobiótica Que amo Miyokushi Uno de los precursores de la macrobiótica Él cuando vino acá a Argentina Dijo Si no Cambiamos el plato Todos los días Difícilmente Nos podamos adaptar A los cambios diarios Cada vez tenemos Más cambios diarios Entonces Ir rotando Ir creando Poniendo la energía En lo que Nos estamos preparando Para almorzar Para cenar Merendar Ese Creo que es La mejor receta ¿No? Es Lo que Hipócrates Nos enseñó Y Otra pregunta Doc Para vos Resveratrol ¿Qué opinás? Bueno Resveratrol Es un excelente Antioxidante Y bueno Hay muchas También Muchos alimentos Que contienen Resveratrol ¿No? Los de color morado La uva La semilla de la uva Contiene mucho Resveratrol Por ejemplo Es un apoyo Más para Para Hacernos cargo De los radicales Y consumimos variados Frutas Vegetales De estación Agroecológicos Que Que vengan de suelo enriquecido Entonces vamos a proporcionar al cuerpo Una buena cantidad de Vitaminas Minerales Boliviolementos Diferentes Antioxidantes Que nos van a permitir Estar En equilibrio En armonía En salud Y bueno Y siendo las 22 Y No sabés Es la cantidad De No, no Pero aparte Un vivo Espectacular Miren esta No quiero dejar De contestarla Dice Para un Un No, es que aparte Tenemos más de 150 personas Me da pena Dejarlas ahí Pobrecita Es un regalo Dice Para autoinmune ¿Es real que hay que hacer dieta 100% cruda Vegana Para una Autoinmune ¿Es real? ¿Qué opinan Chicas? Es básicamente Lo que yo hice Para curarme En su momento Sí Pero hoy en día De lo que veo Y acompaña Mucha gente Con autoinmunes Hay gente Que tiene autoinmunes Muy severas Siendo veganas Siendo veganos Y Teniendo la alimentación Cruda Básicamente A veces No va por ahí Como te digo Hay muchos Muchos veganos Vegetarianos Que Por Consumir exceso De frutos secos Semillas Cereales Generan Inflamación Que pueden derivar En autoinmunes ¿Sí? Entonces Dependiendo Si ese veganismo Va a hacer Que 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 haya Mucha Dominancia De semillas Diría que no Si Mientras haya Mucha abundancia De frutas Y verduras Probalo ¿Sí? Porque también está La dieta paleo Que es muy buena Para las autoinmunes Y Que incluye Carnes Y no Incluye Elimina Todas las semillas Y Yo Particularmente Manejo Mucho Ese tipo De protocolo Para las personas Que acompaño Y funciona Espectacular También se puede hacer De forma Vegana Pero sin Buscar Excesos De semillas Y cosas No tratando De compensar Entonces Hay que ver El caso Habría que ver Cómo es La alimentación De la persona Inicial Cómo está siendo Y ahí se va Se puede ir probando Perfecto Totalmente de acuerdo Y bueno En esto también Estamos de acuerdo Lo que voy a decir Solo que agrego Como plus El equilibrio En la microbiota Restaurar la microbiota Reducir la permeabilidad intestinal Entonces Independientemente De los modelos De dietas Que se vayan a hacer Que Hay casos Que les viene mejor Más vegana Otros más paleo Otros más Cetogenes Que otros Las dietas Gaps Pero independientemente De eso Sabemos lo que no Lo que no Lo que no Es como para Todos los tipos De dietas Y de ahí Ver Se puede ver A través de un estudio De intolerancias Alimentarias La reacción Inmunológica Contra determinados Alimentos Que pueden ser Saludables Pero para la persona En ese momento No vienen bien Porque se genera Una reacción Hasta que se equilibre Todo el sistema Hasta que se restaura El equilibrio intestinal La microbiota Y bueno Hay distintos estudios También de microbiota Sos orgánicos Ahí preguntaban ¿Pueden apoyar Esto? ¿Pueden dar La ruta terapéutica Directa Para la persona? Y hay gente Que se curó Con macrobióticos Otros con Paleo Y otros con Sí Ahí había Había un comentario Sobre la histamina Y hablaban De la palta Decían La palta Tiene mucha histamina En realidad No sé si es mucha Poco Pero los que Hemos tenido Tenemos Histaminosis Hay que reducir La cantidad De palta Como reducir La cantidad De aceitunas Y tantos alimentos Que están Buenísimos Pero que no nos ayudan Para Para Sí También Yo creo ahí Que se pone mucho énfasis En la histamina En el alimento ¿No? Cuando Procesar la histamina Depende mucho De mi ecosistema interno Y que se acumule Histamina En el cuerpo Depende mucho De mi microbiota Y del estado De mi pared intestinal Entonces No No le echen La culpa Al alimento Puede ser Que yo esté Reaccionando A la histamina Pero Porque la causa Viene de otro lado No es Uy saco toda Histamina Chao ¿Sí? Claro Porque Si hacemos estudios Vemos que hay Una susceptibilidad Genética Por ejemplo Un déficit de DAO De MTHCR Una mutación Y el paciente La tuvo toda la vida Pero En algún momento Se dispararon Los síntomas Y hay que ver Todo lo que fue Sucediendo En ese cuerpo Para que Llega un momento En el que Se desencadena Las emociones También Chicas Las emociones Desde bebé El estrés Desde chiquita Y Hay que ir Para atrás Este Y bueno Y analizar Un poquito Y perdonar Lo que no estuvo Bien hecho Y ahí La histaminosis Se va Sí Bueno Acá El arte De habitar La puerta Sí Anabela dice No logro Descubrir Qué me inflama Y cómo Generalmente Sano Te propongo Método AMA Arranca este Sábado 18 Ahí Habría que ver Las combinaciones De los alimentos Eso puede ser Uno de los factores Otro En qué estado Comés Si estás nerviosa Si estás Con el teléfono Al lado Y no conectás Con el alimento Bueno Varios factores También puede haber Intolerancias También Puede haber Un causante De la inflamación Que ahí Ya Es más Médico Y hay Que investigar Lo importante De gente Es que Hay que volverse Especialista En uno mismo Estamos Haciendo Una Automaestría En uno mismo Y solamente Uno está En el cuerpo Entonces Prueben Experimenten El cuerpo Nos da la chance De experimentarlo De probar Con qué me siento bien Con qué no No hay nadie afuera Que venga a decirme Qué me va a hacer mejor Hay Generalizaciones Que podemos ir probando Pero en definitiva Nosotros vamos Determinando Qué es lo mejor Para nosotros Qué es lo que nos mantiene En la mejor versión Física Mental Emocional Energética Y espiritual Y hay Ese es trabajo De cada uno Terreno De cada uno Habitarse Con arte O el arte De habitar El cuerpo Así que Disfruten Ese proceso De encontrarse De descubrirse Es maravilloso Es maravilloso Martita Mirá Y tiene que ver Con esto Que acabo de leer ¿No? Yo no les creo A los médicos Dice Fernanda No saben Nada De nutrición Mi oncólogo Me decía En plena quimio Andá McDonald's Y comer rico No castiguemos A los médicos Porque Creo que Hay médicos Que se corrieron De ese sillón De comodidad Investigaron Acá estamos En vivo Con uno De esas médicas Que nos acompaña Correrse Investigar Salir Del sillón De comodidad Hace Que hoy Podamos estar Haciendo Este vivo ¿No? Y comunicando Todo lo que sabemos Esto que dijo Martita El autoconocimiento Llegar a sentir Esta evolución Esta evolución Que vamos Haciendo Poder conectarnos Con nosotros mismos Que está tan repetido Pero realmente Sabemos Conectar Con nosotros mismos Tenemos Un ratito Que Hacemos una respiración Profunda Y Hablamos Con nosotros Investigamos Qué es lo que queremos Yo creo que Esa es la mejor Sanación Y en el caso De estos grandes Médicos Como Gravarela Y otros médicos Que nos rodean Nos acompañan Nos acompañan En el proceso Pero el proceso Es de cada uno Es como dijo Martita Es de cada uno Es cuánto me quiero No hay Nadie Que nos pueda Querer Más que nosotros mismos Y algo que siempre Aclaro Venimos solos Y nos vamos solos Por más que estemos Rodeados De mucho amor Entonces Si nosotros mismos No No podemos mirar Qué es lo que necesitamos Nadie lo va a poder hacer Y si nosotros No estamos bien ¿A quién podemos ayudar? Ni siquiera A nuestros hijos A la persona Que tenemos al lado A nuestros padres Entonces Yo creo Para acompañar Todo lo que estuvimos Hablando Si El tema de los hidratos El tema del azúcar Que el jugo de zanahoria Pero Investigo En qué necesito Realmente Hoy voy a hacer El 5x5 Y qué sé yo Si mi cuerpo Hoy Como dijo Martita Para mí es un exceso De azúcar Y no Entonces no Hoy tengo ganas De tomar el jugo de zanahoria Con manzanas Jengibre y remolacha Si tiene azúcar Pero mañana Capaz que quiero tomar Solamente Hinojo Cale Y manzana verde O pasado Me levanto Y tengo ganas De comerme Una tostada Con un poco de gui O de una buena calidad De manteca No lo hago Si lo hago Y eso no me va A afectar Voy a estar Pero Fantástica Y estoy modificando Mi desayuno Que Venía haciendo Ayuno Bueno Mañana tengo ganas Y sigo con el ayuno Me hice un atracón ¿Sabes qué? Mañana tomo agua Porque me hice un atracón Pero la pasé bomba Salí con mi grupo familiar Me maté de risa No estoy pensando En que todos los días Tengo que tener Esta estructura Porque eso también Estresa Y nos vuelve Locos Y es peor Entonces bueno Me parece que Para ir cerrando Yo no tengo problema Hay 148 personas Que nos están Escuchando Chicas Y la verdad Gracias a todos Por estar ahí Gracias Gracias Por este horario Porque mañana Se tienen que levantar Temprano Gracias Sí Bueno Vamos a respetar El ritmo Cuando voy a subirlo Ahora al vivo Grabado Y de ahí Pueden seguir Haciendo preguntas Y con gusto La vamos a responder Gracias Chicas Laura Martita Chicas Nos comprometemos Para el lunes que viene ¿Qué hacemos con los pacientes Que queremos atender? Me da pena también Vamos ¿Qué formato le damos? Sí Es muy raro Que no puedan entrar Muy raro Vamos a hacer Sí Hay que preguntarle a Lucía A ver Qué es lo que pasa O si alguien Nos puede guiar ¿No? Por ahí No sé Capas Martita Podemos Bueno Ya vamos a charlar Capas de poder intentar Martita O vos Lau O abrí vos Lau A ver si vos podés sumar Tres personas más Porque yo voy a entrar Siempre 15 minutitos Después de las nueve Claro Sí Bueno 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 chicas Me quedaría hablando Hasta la madrugada Sí Gracias a ustedes Las admiro Como siempre Honro su camino Y recorrido Aprendo mucho de ustedes Son inmensas Y muy generosas Yo aprendo mucho de vos Martita Sos tan amorosa Explicas tan bien Y bueno Y me dirá Qué voy a decir Es mi alma gemela Así que Las abrazo Y bueno Nos volvemos a encontrar Gracias Guardá este vivo Por favor Sí Si no se va a este Necesitamos Gracias Gracias a todos Y bueno Espero la hayan pasado bien Nos vemos el próximo lunes No se olviden de Ama Promoción ¿No? Leí ahí Que hay promoción Sí Lean Lean Porque está interesante Sorpresa Mañana Vida de los enamorados Promoción 25% Lo acabo de decir Qué lindo Para ser Un pareja Me encantó Claro Está bien Buenísimo Sí Chau chicas Que descansen Chau chau